Bienvenidos a Mineral del Chico ¡Hola chicos! El día de hoy nos encontramos en Mineral del Chico También llamado Chico Y es parte del estado de Hidalgo En este lugar obviamente vamos a explorar y vamos a conocer varios lugares Entonces quédense y sigan viendo Así es mis hermanos Este lugar es un pueblito mágico que se encuentra a 2 horas 40 de la Ciudad de México más o menos Está bastante chido porque está justo en medio del bosque De hecho para llegar hay que pasar por varias curvas y así un camino bastante bonito Y bueno aquí hay muchas actividades como extremas que se pueden hacer de turismo Hay rappel, hay senderismo, puedes pasear en cuatrimoto Hay unas cuevas, hay minas, es un pueblo minero Entonces también hay un museo del minero Y pues actividades así relativas a eso Entonces está bastante padre, vamos a conocerlo juntos y pues a ver qué hay Por lo pronto vean nada más qué belleza, qué colores Allá tenemos de fondo la iglesia, acá me parece que es un hotel Esta es como la explanada principal, vean nada más qué bonito Mucha gente, mucha buena vibra, varios puestecitos Entonces pues a disfrutar, miren todos vienen contentos Esta es la calle principal, vean nada más me gusta mucho como la arquitectura que tienen aquí Todavía quedan pues como la representación de cómo fue todo el tiempo Vean allá como que los balconcitos, de verdad que todo muy chido Y bueno todos estos lados son restaurancitos, son cafeterías Entonces pues está bastante chido venir, comer Vean la vista nada más, qué chula El bosquecito, pero bueno Lo que nosotros vamos a hacer ahorita pues es buscar un tourcito Para ver qué podemos conocer y así Aquí tenemos el módulo de las actividades a realizar Hay muchísimas, de verdad que hay muchísimas Hay cuatrimotos, como unos laberintos de unas rocas gigantescas Ese es el que queremos hacer Nada más vamos a esperar a ver si se juntan más personas para ir Pero bueno también hay otros, le llaman el mágico Que te lleva a la casa de las monjas Y otras cositas por ahí Porque de verdad que hay mucho que hacer Aparte hay como muchos parajes, hay ríos, hay cascadas Hay tirolesas por ahí De hecho para llegar acá hay como unas explanadas grandes De así en medio del bosque Que mucha gente ahí se va a hacer su día de campo, su picnic Y pues también hay jueguitos y así Entonces está bastante chido Pero bueno, este es el centro que me gusta mucho Vamos a caminar un poquito A ver qué encontramos, qué se puede ver por aquí Y así Miren aquí hay varios restaurancitos que se ven bien coquetos Pues hay varias cosas Miren aquí hay crepas, allí hay pizzas Unos snacks, unas pastas Pero está bien chido Pues fíjense, ya nos decidimos por un tour Vamos a hacer, vamos a ir en una cuatrimoto A un lugar que se llama Mirador Peña del Cuervo Entonces pues va a estar padre Porque vamos a ir en la cuatrimoto Y vamos a ver pues Mineral del Chico desde lo altísimo Fíjense, esta va a ser nuestra baica el día de hoy Música Música Pues carnales pues ya llegamos Estuvo bueno, es pura subida de puras piedras Lo hicimos en la cuatri Pero si no manejan cuatri También hay como unos racers Creo que así se llaman Pueden venir en esos y así Para entrar aquí tiene un costo de 43 pesos por persona Y ahorita pues hay que caminarle tantito a unas escaleritas y ya Música Pues carnales pues ya llegamos Neta que qué maravilla Vean nada más Este es un mirador que se encuentra aquí en Mineral del Chico Vamos a ver qué se puede ver Vean nada más qué maravilla Hasta allá abajo tenemos el pueblito Yo sé que no lo van a apreciar porque por el sol como que no se ve bien Por allá hay un panteón Pero bueno lo importante es nada más la maravilla La inmensidad de la naturaleza Que es cosa que siempre nos encanta Tanto cerro es todo precioso Ok ahora chéquense Les voy a platicar algo que está sumamente extraordinario Y es que aquí ustedes ven un círculo muy común y corriente ¿no? Pero Nel Aquí si nos metemos Nos explicaron ahorita Ya se me olvidó todo lo que nos dijeron Pero lo importante es que Una vez que estás aquí en este círculo Y que pues no hay como que tanto ruido Pareciera que estás como en una cabina De radio, de locución Porque como que tu voz se oye con mucha resonancia Entonces está de verdad que muy chistoso Muy cagado Muchas personas vienen aquí al mirador Y no lo sabían Nosotros tampoco Pero ya nos contaron Entonces pues si vienen para acá Háganlo Hagan la prueba La dinámica Porque está neta chidísimo Oigan ya vi Ya vi el audio ahorita Y si se alcanza a ver Entonces pues para que lo puedan checar en su casa Voy a hablar aquí normal Como estoy hablando No para que escuchen mi voz Pero de repente Si vengo para acá Como que ya No sé si lo noten Pero se empieza a escuchar diferente Como con la resonancia esta Entonces neta que pues Está chistoso Está cagado Está padre Saber esas cosas ¿Se oyen? Hola, hola, hola Si notan la diferencia No Así Y si nos hacemos para acá Ya es como que es diferente Entonces Pues está padre Yo no lo sabía Me gustó mucho En ese dato Nunca había estado en un lugar Que pasara eso Entonces pues que padre Mis amigos Pues ya vinimos a sentarnos aquí En el abismo La neta es que Me encantan estos paisajes De verdad Que es una locura Estar aquí En la cámara Ojalá se pueda ver Reflejada la inmensidad Y ferocidad De la naturaleza Neta que está Exquisitamente Precioso Y pues los invito A que salgan A que hagan cosas chidas Si no conocían este pueblito Pues dense un rol Porque la gente está chido Y pues quédense A contemplar la vida De verdad Que es una belleza Es una joya Estar vivos Así que Pues los quiero Me inspira A estar contento aquí Otra cosa chida Que les quería platicar Es que neta En este lugar Hay muchísima energía Está cargado de energía Entonces Pues aparte De aquella brujería Que vimos hace rato Pues hay mucho eco aquí Por las montañas Y todo el rollo Entonces vamos a probar Eh Eh No sé si se alcancen A escuchar En la cámara Pero Soy el eco ¿Cómo están? Ah ya escuché el audio Y no soy el eco Entonces Pues nada más Estuve aquí Gritando a lo menso Pero les prometo Que sí soy el eco Muy machín O sea De presencial Sí soy el machín Mis carnalitos Pues ya nos vamos De esta belleza Del lugar Neta Que está súper mágico Nos encantó ¿Verdad? Sí Nos encantó mucho Más por esa experiencia De la actividad Que nos pusieron A escuchar Eh Como la La resonancia La resonancia De nuestra voz Eso estuvo chido Algo Algo chido Que les quiero compartir Es que Si van a venir Eh Procuren que sea En la tarde Porque en la mañana Eh Nos comentaba el día Que había mucha gente Entonces Pues no van a poder hacer Esta dinámica Y ahorita en la tarde Pues ya vieron que están solitos Vénganse a ver el atardecer A contemplar De verdad que Es una joya estar aquí Es una joya mineral del chico Y es una joya vivir Entonces Pues hay que salir Hay que gozar Y hay que Pues pasarla chido Para acceder aquí No sé si ya lo dije hace ratito Pero cobran 43 pesos por persona Y nosotros El tour Nos costó 450 pesos Por persona Eh Lo que incluye Pues la moto Y El guía La explicación Y todo ese rollo Pero Pueden hacerlo gratis O sea Pueden venir en su coche Y así Lo que sí Que la subida Pues si está bien gacha La neta Pura piedra Pero pues despacito O comprar otro tipo de tours Como en Razer Y así Entonces Pues opciones hay Para pasarla bien Y para venir Los dos de regreso Pues carnales Pues ya volvimos Ahora Ahora vamos a ir al hotel A descansarnos tantito Y vamos a hacer otro recorrido Más tarde A las 9 Vamos a un tour De leyendas Me parece Y nos van a llevar A otros pues centros turísticos Que la casa de las brujas Y otras cosas Entonces Creo que hasta una cascada Y un bosquecito Entonces Pues va a estar chido Eh Ya va a ser de noche Entonces no se va a ver mucho Pero lo que se alcance a ver Con mucho gusto Se filma Y si no Pues ya mañana les contaré Nos metimos a una mima Hola ¿Qué tal? Buenos días a todos Solo les queremos comentar Que el día de ayer Estuvo increíble Fuimos a un tour De leyendas Que se caracterizaban De varios personajes En cada lugar Que íbamos Nos iban contando Diferentes historias Mitos Que se encuentran aquí Y lo más padrísimo Fue que Fuimos a una mina Y en la mina Pues eran como Las 12 de la noche ¿Quién va a una mina Tan noche? ¿No? Y dentro de ahí De la mina Nos contaban historias Y bueno El día de hoy Ya es un día nuevo Y vamos a ir a A cenar A cenar A desayunar A la presa El Cerral Vámonos pues Mis carnales Vean nada más Que chula se ve La Chabelita Y la Dani Con su maletita Todo el rollo Lista para otra aventura Lista para algo nuevo Que hacer Entonces Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Brothers Pues ya llegamos A la presa El Cerral La neta Está chido El costo Es de 25 pesitos Por persona Para entrar Y hay muchas cosas Que ver Fíjense Miren De entrada aquí Tenemos una tirolesa Que te lleva Hasta del otro lado De la presa Hay también unos caballitos Que ahorita Se los voy a filmar Y pues pues Todos de comida De más De bebida Y vean nada más Que maravilla Que chulada Que paisaje Con los cerros Hasta allá El laguito aquí Por ahí vemos Que hay varias lanchitas Paseando De aquel lado Hay brincolines Miren Ahí vienen unos Como no alcanzan a ver Pero pasan en la tirolesa De cabeza Entonces Está bastante chido Está recreativo Les digo Hay como puestecito De tocho Puedes venir a comer Hacer tu picnic Y así Ahora le estamos Dando la vuelta a la presa Y vean nada más Hay mucha gente Que viene Que trae su tía de campaña Hace carnitas O sea por ahí Entonces pues está chido Porque pues te la pasas rico Otros acá Contemplando la vista La verdad que Que pues está relajante El clima está bastante fresco Entonces pues sí Un día de campo Con una vista extraordinaria Y además pues Unas actividades acá Diferentes que se pueden hacer De este lado Es de donde salen las tirolesas Y te avientas Como tú quieras De cabeza Acostado X Y de este lado Tenemos pues Unas esferas de plástico Donde pues los niños se meten Y andan ahí Intentando caminar en el agua La neta se ve chido Se ve diferente Pero pues bueno De aquel lado también tenemos Unos brincolines Más comida por acá Entonces pues es un parque Recreativo Donde hay varias cosas Viene mucha gente Veo tiendas de campaña Por todos lados Entonces Está rico Mucha gente viene a pasarla bien Se disfruta Buena vibra Nada más Qué delicia Qué sabrosura De verdad que aquí Se disfruta Riquísimo Bueno amigos Aquí se termina el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mineral del chico Cualquier duda O sugerencia No se les olvide Comentar Y Véanos en el próximo video Hasta la próxima Bye Y lo más importante No se les olvide Suscribirse al canal Comentar Y darle like al canal Like Like